hola qué tal mi gente bienvenidos nuevamente pues a un nuevo vídeo estamos a finales de este año bien agradecido con todos ustedes por su gran apoyo a este canal muchísimas gracias por sus likes y sus comentarios y por siempre estamos allí apoyando el propósito de este vídeo pues es más que todo para desearles pues una bonita navidad que se pasen una feliz navidad y también pues un próspero año nuevo así que hoy vamos a preparar pues un delicioso ponche de fruta así como yo lo preparo espero que les guste este vídeo así que ya comenzamos y bueno mi gente mira aquí yo para preparar este ponche que yo utilizo la piña vamos a utilizar guayaba y cualquier tipo de guayaba que tengas en casita vamos a utilizar también naranjas jotes pasas y los sigo canela y vamos a ocupar también manzanas y también podemos utilizar pues ya para componer los dulces lo que lo queramos vamos a utilizar la azúcar y vamos a utilizar también aquí era una caña voy a comenzar por cortar aquí la caña y la vamos a apelar también y la vamos a cortar así en pedacitos y las que vayamos partiendo las vamos a ir poniendo aquí pues en la olla mira los pecojotes se los podemos partir así por mitad pero tienen hueso o sea vas a batallar un poco al cortarlos pero si tú quieres echárselos enteros se los puedes poner enteros yo se los voy a poner así enteros las naranjas las naranjas las vamos a partir de esta manera ya serán en cuatro partes si quieres hacer más chiquitas lo puedes hacer y las vamos a ir poniendo también aquí en la olla tengo una taza de pasas y se los voy a agregar también 3 a 4 piloncillos vamos a ir poniendo aquí en las guayabas yo le corté nomás la parte que está aquí como más negra esta parte yo se las corto pero también se puede cortar a la mitad yo no las corto a la mitad para que no suelte pues tanta semilla ahí en nuestro ponche nos quede un ponche más limpio todas las que vayamos cortando también las vamos a ir agregando aquí a nuestro ponche mira también voy a utilizar unas 4 a 5 varitas de canela te voy a ayudar muy bien a que nos pinte bastante bien nuestro ponche ya que le dé un buen sabor bueno mira la manzana la vamos a cortar de esta manera yo la corto de esta manera para que no se vayan tantas semillas pegamos las semillas y los cortamos así en tiritas o las puedes cortar del tamaño que tú quieras en cuadritos o en tiritas ah pero las vamos a agregar aquí también ah ahora vamos a empezar a cortar aquí nuestra piña ah 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 Y ahora lo vamos a cortar así En tiritas, en cuadritos Como lo quieras Yo lo hago de esta manera Y así ya nos quedan los pedacitos Para cuando te los pongas así también en tu vaso Vamos a agregar aquí a nuestra olla Ahora vamos a agregarle lo suficiente de agua En total estamos utilizando Tres galones de agua Bueno mi gente mira como va quedando Con todas las frutas favoritas mías Al igual tu lo puedes hacer Con las frutas favoritas tuyas También mucha gente le pone Pues lo que es camaica Le agrego ahí un puñito También le agrega tamarindo Y pues así cada quien lo compone O lo hace a su gusto Yo solamente voy a agregar Aquí más o menos lo de una taza de azúcar Pero al final puedo rectificar Si ya veo que ya está bien pues ya no le agrego Aquí lo dulce tu se lo vas a agregar A tu gusto ok Mira también aquí le voy a agregar Unas ciruelas pasas Así que se las voy a agregar también a la olla A mi me gusta agregárselas Pero es al gusto verdad Así que se las voy a agregar también Y vamos a encender el fuego Vamos a ponerlo a temperatura regular Ahora voy a revolver bastante bien Ya para que se mezcle todo Y solamente vamos a esperar a que Se cocine bien nuestro ponche Ahorita les voy a dar El tiempo, el estimado Que se tardó en coserse todo esto Bueno aquí vamos a revisar Como va la cocción Lo acabo de probar Y pues siento que le hace falta un poquito de azúcar Y le voy a agregar un poquito más Vamos a revolver Esto ya casi está ahorita Nomás unos 15 minutos más Y esto ya va a estar Mira nomás como se va mirando Bueno mi gente mira Pues aquí ya está Nuestro ponche Después de una hora y media Pues ya está listo Mira nomás como queda la textura Voy a sacarle de aquí toda la fruta Para que veas como queda Esto se ve una delicia Mira Así que pues vamos a servirlo ya Y ahí tú le puedes agregar la fruta Que tú quieras Pedacitos de piña De manzana De lo que tú quieras Mira mi gente Pues así nos queda nuestro ponche Pues vamos a probarlo ya Mira nomás Que delicia Nosotros aquí como mexicanos A veces le ponemos Que nos está haciendo mucho frío Pues en este clima Le ponemos ahí Ahí su toquecito de tequila Bueno pues vamos a ver Pues aquí era De gusto bueno Aquí nuestro ponche de fruta Al estilo Todo el que quiera Super delicioso Ya verán que sí Delicioso Bueno mi gente Pues esto ha sido todo por hoy En este video Espero que se la estén pasando bien En esta navidad Muchísimas gracias Por todo su gran apoyo Como siempre Y que tengan un feliz año nuevo también Así que nos vemos pues Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!